Once siglos llevan los peregrinos pateando estos caminos. Mil cien años se ha tardado en declararlos Patrimonio Mundial de la Humanidad. A mí me parece que tenía que haber sido hecho antes. El camino francés, señalado en rojo, era el único que contaba con este reconocimiento. Ahora lo tienen cuatro rutas más. La conocida como el camino primitivo, de Oviedo hasta Santiago. El primer camino conocido, aquel que tomó Alfonso II el Casto en el siglo IX para visitar la recién descubierta tumba del apóstol Santiago. Este momento es el que más me gusta porque tiene muchas subidas y muchas bajadas, tanto en Asturias como aquí en Galicia. Mucho más bonito, es más bosque, con lo cual más naturaleza, bueno, es especial. Más al norte discurre el camino costero, una bella travesía que recorre la cornisa cantábrica desde Irún a Santiago, íntimamente ligada al mar. Este camino sí, de hecho yo creo que está cogiendo mucho auge. Claro, mucha gente el otro camino lo ha recorrido muchas veces. Lo que busca toda la gente del sur es el fresquito del Cantábrico. Eso lo agradecen un montón. Y de San Vicente de la Barquera parte el tercer camino, este pequeño ramal, hacia el monasterio de Santo Toribio. Como es que vas todo el camino viendo cosas, si no son paisajes, son catedrales. Con los pies cansados llegamos al cuarto y último camino reconocido por la UNESCO, el que atraviesa el País Vasco y la Rioja por el interior. 1.500 kilómetros en total que acaban aquí. La satisfacción de llegar a Santiago por senderos patrimonio de la humanidad.